En estado salvaje ellos se ponen barro para meterse la piel aparte para sacarse todos los huevos de bichos que pueda llegar a tener la piel. Cuando se seca se rasca uno con otro y se le descascaran los huevos. Si vos le pones agua limpia, se refrescan y salen, lo que a ellos les gusta es barro. ¡Gracias!